Más fuertes que la muerte son libros que tienen 100 páginas son muy fáciles de leer y como material de consideración que luego hay que ordenar eso es lo bueno eso es lo bueno acuérdense de que hoy la teología que empieza su singladura para el siglo XXI es una teología que lo que hace es ofrecer material como los evangelios pues no están ordenados los evangelios lanzan pájaros lo que tienes que hacer es poner la rama tú pones la rama los pájaros vuelan entonces lanzar pájaros y tú los pones en la rama que te toque o que te vaya bien ahora dar un cuerpo de doctrina y tú dices que lo tragas o lo dejas entonces al final de una síntesis como en el XIII se puede hacer hoy no se puede hacer cada uno ha de hacer con los datos de la revelación su propia estructura y ha de vivir con ella volvamos a nuestro tema estaba diciendo que entonces es claro que la creación toda esta creación gime porque se muere de ganas de venirse para acá luego la creación está hecha para replegarse desde la dispersión que es Alfa hasta la concentración que es Omega una visión de la Ardiana luego toda la creación tiene ganas de replegarse en este centro venirse así para adentro y quien la conduce hasta aquí el pastor es el hombre el pastor de las estrellas de la creación es el hombre que las recoge y las mete para adentro pero para adentro de la creación para el cogollo de la creación en vez de estar en el círculo de dispersión exterior cada hombre cada uno de los cinco mil millones que estamos y que han sido en la historia va recogiendo su parcela la que le toque su vida va recogiendo detalles de la creación y los mete y que sucede en la medida en que el hombre conduce la creación a su interior en esa medida el hombre se salva y se salva la creación son las dos cosas con lo cual digo que el hombre se salva cogiendo la creación y metiéndola para adentro de sí el hombre se salva y cuando la creación es conducida por el hombre hacia adentro de sí esta creación es salvada por esto como decía al principio nunca la salvación debe entenderse de una forma individual sino creacional por esto los antiguos decían no quisiera alargarme muchos acuérdense de que tenemos dicho ya y supongo que he demostrado que la resurrección se hace cuando nos morimos de esto se acuerdan ¿verdad? no es que uno se muere y luego su almeja va flotando por ahí en sombras durante millones de años hasta que al señor le dé la gana de la humorada del juicio final nos sentamos todos con nuestra sillita en el valle de Josapad miles de millones y Dios se sienta y entonces es su hora saca un libro un cuotot un continetur y va leyendo a ver guapo a las 2 de la madrugada del 7 de agosto de 1983 ¿qué hacías? está la hora tu mujer ¿a qué pasa? y Dios se deleita sacándote todos los trámetros todos está escrito todo en el libro de Dios es un libro donde caben fíjense cuántos miles de millones de vidas y uno se pregunta y esto se hace bueno si es en el valle de Josapad es aquí lo cual quiere decir en este tiempo y en este espacio ¿y cuánto tiempo le va a llevar a Dios juzgar a miles de millones de personas a cada una de las cuales Dios ante todo el mundo que lo escucha por altavoz le va diciendo su calendario ¿cuántos millones de años? te puedes sentar con tu bocadillo te va a tocar a ti pues dentro de un millón de años te va a tocar entre tanto esperas sentado el juicio final es una visión judaica que el cristianismo no sabe nada del juicio final pero si sabemos una cosa Cristo habla del juicio final entonces hay que meterlo aquí dentro cuando yo me muero resucito está claro la muerte de la resurrección es la muerte del hombre es la resurrección del hombre como la muerte de Cristo es su propia resurrección pues el hombre resucita en el momento que se muere no es que el alma se va por ahí y espera el juicio final y cuando ya Dios nos ha juzgado salen los cuerpos de las sepulturas como Miguel Ángel en la Sistina se van revistiendo de carne nueva el alma que iba por ahí atontada millones de ansios en el cuerpo y entramos en la eternidad esto es una visión que no tiene nada que ver con el cristianismo el hombre muere y resucita en el mismo instante ya está salvado o condenado para dejar ahí la condenación de la cual no hablaré hoy se salva bueno y con ello he dicho que ya está resucitado y toda la eternidad dentro de sí pero el problema es el siguiente la resurrección se hace en el momento de la muerte y por tanto no hay un juicio final que sentido tiene entonces esta idea judaica a la cual apela Cristo de vez en cuando de que todos un día seremos llamados a una consumación esto esto cada uno de nosotros cuando muere resucita y resucito yo con mi mundo salvado en mí o mejor dicho gracias a mi mundo salvado en mí claro los amigos que yo no he salvado gemirán dentro de mí cuando yo resucite fíjate y las situaciones vitales que yo no he salvado llorarán dentro de mí cuando yo resucito y resucito yo personalmente pero cuidado como toda la creación es arrastrada por la humanidad hacia su cogollo que es la salvación yo que me he salvado ya cuando el día de mi muerte con mi ser personal muy personal soy yo por primera vez no acabaré de gozar totalmente mi salvación hasta que toda la salvación esté salvada porque en el último día ven ustedes el juicio final toda la creación será llamada a un mundo nuevo y una tierra nueva que es la consalvación y entonces todas las cosas serán restauradas en Cristo como dice todas las cosas porque todas las cosas se mueren de ganas de ser salvadas y como yo me salvo en la medida en que salvo las cosas está claro que aunque yo me salve cuando me muera no me salvo del todo porque tendré que esperar que lleguen todas las cosas que vienen detrás de mí con otros hombres a ser salvadas en el final de la tierra y de la salvación lo cual quiere decir que la salvación final de todas las cosas que en origen se llama apocatástasis la recuperación de las cosas no es justamente la destrucción de la creación sino la sublimación otra vez la misma idea vean ustedes hasta donde conduce esta línea entonces yo me salvo en la medida en que la creación que depende de mí se salva muy bien y yo me salvo con la creación y gracias a la creación y la creación se salva conmigo y gracias a mí pero a cada hermano mío le toca lo mismo y a los que vendrán dentro de un millón de años también les toca lo mismo y dentro de 20 millones de años también les toca lo mismo por tanto cuando yo me muera parece que la creación no habrá llegado a término evidentemente lo cual quiere decir que aunque yo resucite ya logrado yo mi gozo no será completo hasta que lleguen los últimos viajantes que son hermanos míos y salvación que va con ellos al término lo cual quiere decir que la salvación de la humanidad y del mundo no consiste como hemos dicho tantas veces en la conflagración universal la apocalipsis definitiva en que el mundo será destruido y quemado y los elementos eliminados sino todo lo contrario todos estos elementos están dispersos y gimen por ser reducidos a la unidad luego la salvación total o apocatástasis se logrará cuando todas las cosas se besen en este centro que no acabamos de conseguir pues nos salvamos todavía sin llegar al centro cuando las cosas sean de verdad lo que han de ser no decimos que la creación continúa lo cual quiere decir que la creación no está acabada no está acabada de ser creada la creación y la creación acaba de ser creada cuando cada uno conduce elementos de ella hacia la consumación y cuando todos los elementos de ella por todos los hombres hayan sido conducidos a la consumación entonces la creación acabará pero acabará no acabará disolviéndose acabará siéndose siéndose luego el final no es la dispersión o la destrucción es la construcción definitiva por esto decía San Pedro en su primera carta esperamos unos cielos nuevos no un sin cielo unos cielos significa las órbitas por ahí fuera los círculos de los planetas que se decían entonces los griegos esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en las cuales el hombre nuevo fíjense que bien he dicho unos cielos nuevos y una tierra nueva en las cuales el hombre nuevo consiga la medida de la plenitud de la edad de Cristo Cristo que es el centro de la creación como ven la redención bueno síntesis de todo este material que hemos arrojado hoy otra síntesis vendrá cuando hablemos no adredes sino de paso de la posible condenación que es la parte negativa también ilumina lo negativo como saben ya hemos dicho que nada nos aleja de la caridad de Cristo pero es que la condenación como hipótesis como hipótesis no sabemos de nadie que esté condenado pero como hipótesis como posibilidad tal como habla Cristo es o arroja luz porque es el envés de la situación y desde un ángulo bueno desde la cara inédita de la luna por ejemplo nos envía unas emisiones que iluminan la salvación o sea que además de que sabemos de alguna forma lejana lo que es la salvación desde la condenación posible mejor sabemos todavía lo que puede ser la salvación por rechazo de todas formas quiero decir que lo que he dicho de la salvación es provisional está por esta altura cuando estemos más cerca o cada paso que demos hacia el centro más se define la cara de la salvación o sea los que hablamos de la salvación no hemos estado nunca en ella pocas garantías tenemos de acertar menos cuando usamos material de revelación los que deberían hablar de la salvación son los que están en ella pero no hablan tienen una explicación no creen la gente dice ¡ah! nadie ha vuelto ¿eh? con toda la maldición oye es que si hablaran no serían salvados si hablamos ¿por qué? no sabemos dice San Pablo los que saben no hablan los que se llegan a hablar no son nunca los sabios verdaderos no lo creen los sabios verdaderos se callan los sacamuelas estos hablan por todas las esquinas de la ciudad es que es verdad justamente por eso porque no vuelven es que estamos seguros de que están y justamente porque no hablan es que estamos seguros que saben síntesis de lo que hemos dicho la visión de Dios o el designio que se llama de Dios para nosotros que somos limitados se puede pintar de una forma sucesiva o histórica creación redención salvación además esto sucede según enfocamos nuestros ojos en cada uno de nosotros primero somos creados después somos redimidos el bautismo por ejemplo después al final de la vida somos salvados muy bien esto está bien dicho pero muy provisional porque el la visión el bloque que Dios tiene delante en su intención o designio es este es más bien concéntrico viene la creación y se pone en marcha y se pone en marcha hacia donde hacia la redención hacia la unión del hombre con Dios este es Cristo redención esto no redime no tanto la pasión de Cristo olvídense de la pasión que otra vez es economía Cristo no vino para redimirnos sin necesidad de redimirnos Cristo habría venido igual todo se hizo para que Él viniera si Él no hubiese tenido que venir no habrían hecho nada luego esta etapa de intermedia que llamamos salvación redención es una etapa que viene un hito en el camino la creación que creada dispersamente se repliega en sí en un momento dado ya encuentra a Dios en su camino y se junta con Él el hombre creado con Dios creador y se hace una sola realidad Cristo pero esta concentración sigue todavía para adentro desde Cristo somos los cristianos o los hombres de buena fe que es lo mismo notar que no solamente son cristianos los cristianos los hombres de buena fe son todos cristianos por tanto son cristianos aquellos cristianos que lo son y aquellos no cristianos que tienen buena fe y por tanto no son cristianos los que no son cristianos y están de mala fe y los que son cristianos de mala fe no, claro es que si no hacemos el cristian en una religión esto es falso para Cristo está muy claro esto los que se llaman cristianos y no tienen el corazón limpio no son cristianos y los que no se llaman cristianos y tienen el corazón limpio son cristianos Adán no fue bautizado ni tiene carnet ¿y qué? y Moisés tampoco y no está salvado los santos del antiguo testamento han sido metidos en la eucaristía en la misa hablamos de tu siervo Abel era un paganazo Abel tan pagano que era casi mono pues es un siervo Abraham nuestro padre en la fe hablamos es un judío no es cristiano cuidado con el cristianismo cristiano es aquel que busca a Dios con sincero corazón y basta el que el cristiano que no busca a Dios con sincero corazón no es cristiano y el no cristiano que busca a Dios con sincero corazón es cristiano hay muchos cristianos que no son cristianos y hay muchos no cristianos que son cristianos esto debe ser cristiano pues si no ya nos ponemos guapos y decimos yo soy cristiano cristiano y escúpes en la cisterna cristiano y mata los peces del rin no es cristiano y vas abocetadas por la vida no es cristiano parece que los cristianos no lo sabemos como tenemos esta manía del partido yo tengo el carril del partido tengo fe de bautizo ¿te crees que todos los bautizados son amigos de Dios? tenemos apartados ¿y te crees que todos los no bautizados son enemigos de Dios? vamos vamos ¿desde cuándo? entonces los cristianos así nos han tenido se me indica a que los hombres de buena fe que se empeñan en meter la creación por el embudo hacia el centro estos son aquellos que recogiendo la creación en el primer desde fuera la van metiendo por dentro y llaman salvación a este esfuerzo que la creación en movimiento va en un momento dado engendrando al hombre ideal que es Cristo en el cual Dios se junta y desde Cristo los cristianos ya he dicho quienes son van empujando para dentro de forma que cada vez llevan la creación más hacia el centro de forma que poco a poco pues se va haciendo el embudo las estrellas van cobrando sentido ahora nos damos cuenta pensar que para un medieval las estrellas no tienen sentido a nosotros lo tienen los medievales pues se comían en calefacción un pino cada día y no pasaba nada pero como dije el otro día el New York Times en su edición del domingo se come cada semana 47 hectáreas de bosques del Brasil y el hombre dice un momento el medieval se comía un pino y no pasaba nada pero nosotros que cada domingo para un periódico nos comemos 47 tareas de pinar esto nos estamos comiendo el pulmón del mundo y el hombre dice y no podemos respirar o sea que yo talo pinos y me estoy cortando la respiración te enteras te enteras lo que es la creación talar pinos es condenarte a no poder respirar talar polucionar el aire de las ciudades es condenarte a la tisis a morirte de pena a la neurosis o sea que el aire influye en mí ves como ahora la creación o sea que el aire es mío y yo dependo del aire si era el tapón este pon tapón ahí y déjate 5 minutos sin respirar aire a ver que pasa ya te incluimos en la misa dentro de un rato si no tienes cuidado es que bastan 5 minutos el aire ves como otra la creación está ahí pidiendo para entrar en nosotros y yo necesito la creación los pinos por primera vez el hombre se da cuenta y dice los pinares tienen sentido si los talamos no habrá oxígeno los peces del mar tienen sentido son muchos pero podemos acabar con ellos el petróleo tiene sentido para el reserva hasta el año 2007 de momento para eso es Lorenz el que predica Lorenz que sabe de esto un rato largo hasta el 2007 hay petróleo y después o sea que y a lo mejor hemos de acudir a la luna para hacer siembras especiales para traer metales o sea que la luna ahora la necesitamos y mañana será Marte hay de golpe claro por primera vez en la historia toda la creación se hace humana no, no, no toquéis nada que estos son recursos por ahí y ahora el hombre dice entonces está claro que yo soy con la creación entonces la creación se logra en mí y yo me logro en la creación y justamente me salvo en la medida en que logro que la creación se meta luego si yo me voy de la creación yo me voy al cielo esto no me interesa este no se salva no vas al cielo el cielo es el corazón de la creación es conducir a todas las cosas al centro y tan verdad es que el cielo es el cogollo de la creación que ni tú mismo cuando resucites acabarás de ser feliz hasta que todas las estrellas como ovejas hayan sido conducidas al redil que es el cogollo de la creación y por esto solamente tendremos la felicidad y eternidad total el día que todas las cosas logren ser un cielo nuevo y una tierra nueva gracias al esfuerzo del hombre gracias al esfuerzo del hombre pero nos salvamos cuando resucitamos pero necesitamos tanto la creación como ahora mismo matar el aire es matarnos a nosotros bueno salvar el aire es salvarnos a nosotros digo que es tan importante que yo no estaré del todo salvado estando ya salvado hasta que todo el aire esté salvado fíjense por eso los salvados están esperando el fin de los tiempos como la gran fiesta de la eterna y definitiva alegría en que todos y todos nos encontremos en la plenitud de Cristo es fundamental por tanto para el mundo de hoy que está descubriendo que toda la creación es sagrada que no se puede maltratar que el hombre todo él es hijo de Dios que cada hombre tiene una parcela de la creación por salvar y para salvarse a sí mismo pero está claro que la salvación no puede presentarse como una mullida de la creación como una ida al cielo o un encuentro con Dios cuando en realidad Dios está creciendo dentro de mí en la medida en que yo conduzco estrellas hacia el centro estrellas que son ya lo he dicho cocinar lentejas bien cocinadas para las señoras o picar la piedra bien para los picapedreros todo esto es la salvación bueno digo que en este momento en que vamos descubriendo la ecología la unidad de la creación y el sentido de las cosas no podemos hacer un catecismo diciéndole a los niños o a la juventud que uno al procurar topar con Dios y encontrarle a Dios y no preocuparse no, no, no uno no encuentra a Dios si no se da a la salvación de las cosas huir de la creación huir de aquí hacia afuera la huida hacia afuera es perderse en el espacio como los polmonautas si se salen de la nave huir de la creación no es perderse venirse a la creación que está viniendo que está caminando hacia el centro esta es la salvación la salvación está en el corazón de la creación no fuera de ella Dios se nos da en la creación y por esto Cristo pudo decir lo que a cada pequeño hacéis a mí me lo haces entonces le haces a Dios lo que haces a cada elemento de la creación si le amas y le conduces al centro has topado con Dios que está en el centro de las cosas decía pues que espero que esta síntesis valga para meditar y para orientar la catequesis de todas formas no dejen de leer alguno de estos libros para que muchos de estos principios que he dicho se puedan iluminar desde otra luz y queden más diáfanos nos quedan cinco minutos si tenemos ese diálogo y luego vamos a la iglesia los que quieran para la misa de despedida ¿quieren que dialoguemos algo? algún punto quiero decir que una de las explicaciones que se dan hoy del purgatorio sorprendentemente por parte de los cristianos puede ser la reencarnación la iglesia no tiene nada contra la reencarnación porque es una forma de entender la posibilidad de purificación post-morte como es el problema así que si la reencarnación significa volver a entrar en otros cuerpos hay que explicar cómo esto tiene problemas de conciencia muy serios pero se puede explicar pero sí reencarnación significa que después de la muerte y después por tanto de la resurrección de cada uno pues la muerte es la resurrección de cada uno hay una posibilidad de purificación esto sí que es cierto porque toma de fe para los cristianos purgatorio es purgatorio es purgatorio es purgatorio es purgatorio es lo que es que uno se muere sin haber logrado por la existencia o por culpa si no es por culpa nadie es mi Dios tan saco por traer nunca las intenciones si yo no he dado golpe en la vida pero he querido dar todos los golpes me salvo si yo he querido ser bueno pero no me ha salido mal como algún día yo no he salido la intención de tal vez pero en cambio si por negligencia o por mala voluntad he tenido fallos entonces después de la muerte se me ofrece todavía la posibilidad de purificar pero en el camino sobre Dios el purgatorio está en el camino de la salvación esto que quiere decir pues si yo me muero por aquí y hay una cantidad de estrellas por aquí que se mueren de ganas de que yo las conduca al centro y por mi culpa no las he conducido de alguna forma se me dará después de la muerte y de la resurrección la posibilidad de continuar el camino el esfuerzo digamos por tanto que las condiciones de esta vida pero ya no mortales ya no mortales continúan Dios nos puede acabar de salvar si estamos en salvarse si estamos en condenación si estamos fuera de órbita ya no hay posibilidad si estamos en órbita si no acabas de llegar entonces la iglesia ha dicho siempre y San Pablo ya lo dijo que hay una purificación purgación posible que eso ya me ven carna pero lo que sea ya es diferente no tiene mucho sentido ciertamente cuando uno por la vía de la creación hacia la salvación se muere a medio camino pero en el camino entonces hay una posibilidad de llegar es misteriosa la posibilidad eso significa para una persona que ya está salvada que ya está recesitada ¿qué posibilidad? pues de verdad no son posibilidades como las de Jesús no son boquetadas ni son razas los del infierno y el fuego del infierno y puede reír nuestra resurrección es con cuerpo y alma pero con cuerpo espiritual el fuego no le daña el fuego el fuego del infierno se puede reír a carcajar no te va a quemar no, no y de la ortiga del demonio el que mete guardar un río tampoco no se mete a lo que quiere el demonio que no le daña pero no puede estar que no le daña que no le daña